Chávez y Griñán en el banquillo de los acusados, dos pesos pesados del PSOE, que además han presidido la Junta de Andalucía, hoy están en la palestra por el desvío de fondos públicos, en el caso de los ERE, y cuando solo quedan 23 días para las elecciones. Pero hoy la cúpula del partido lo apoya, incluido el que fuera el presidente del gobierno, durante dos largas legislaturas Felipe González. Desde el punto de vista de su honradez personal, sin duda alguna, incluiría a alguno más, como a Magdalena Álvarez, de los que conozco más, sin duda alguna. Eso de la mano en el fuego, que es una figura retórica de las que algunos escapan, digo sí, uno. Y además, respecto de lo que he dicho, no de la honradez personal, solo tengo que añadir que además creo que son inocentes de los delitos que les imputan y que quedará demostrado. Pero cuando se le pregunta al que actualmente asume responsabilidades políticas, Sánchez echa balones fuera y habla de un pacto de transparencia internacional. Mire, yo soy un político limpio. Soy un político que cuando entré en el Partido Socialista aprobó un código ético exigente. De los más exigentes que hay ahora mismo en cualquier organización política en nuestro país. José María Moedano, el abogado de José Antonio Griñán, ha asegurado que va a recurrir la semana que viene al autoproel que el juez Álvaro Martín le atribuye al predecesor de Susana Díaz un delito de prevaricación y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Que tengo el convencimiento...